Mañana se cumplen 140 años de la proclamación de la Primera República después de que, tal día como hoy, el rey Amadeo de Saboya se verá obligado a abdicar. Una república que duró apenas un año pero que apostó por la libertad religiosa y su constitución separó los tres poderes del Estado. También por primera vez figura en esta constitución el concepto de soberanía popular. La Primera República promovió el federalismo como forma de gobierno. Hoy los partidos republicanos vascos piden una calle para el que fuera su presidente Pi y Margal en sustitución de la del carlista Zumalacárregui y reivindican la plena vigencia de los valores republicanos. La república está basada en las libertades, en la igualdad y en la fraternidad. Y sería volvernos, recuperar la democracia basada en el pueblo, la democracia desde abajo, la participativa. Y en estos momentos en la sociedad, tal la crisis que estamos viviendo y las formas de hacer tan lejanas a las personas sería una manera de acabar con ella.